Henry, Piper, su papá y yo, ya nos vamos a ir. ¡Hasta la vista! Bien, luego nos vemos. Piper, ven a ayudarme con el equipaje. ¿Por qué Henry no te ayuda? ¡Él es hombre! Porque tu papá va a darle instrucciones para cuando no estemos. Muy bien. Bien, Henry, toma tu teléfono. ¿Disculpa? Tu teléfono. Tengo instrucciones para ti y quiero que las graves. Muy bien, lo grabaré. Listo, adelante. Hola, mi nombre es Jake, papá Hart. Ahora, Henry, tu mamá y yo estaremos en Toronto por tres días. Ven, sígueme. Quiero mostrarte algo. Ven por acá. Muy bien. ¿Ves esto? Sí, lo veo. Este es mi antiguo auto deportivo de control remoto de finales del siglo XX. ¡Guau! No es un juguete. Literalmente lo es. Y cuando no estemos, no puedes jugar con mi auto. No quiero jugar con él. Esto, no, no. No, no, quiero. Bien. Ahora, creo que tu madre tiene algo que decirte. Muy bien. Ah... Henry, por aquí. Hola, mamá. Bien, Henry. Creo que sabes qué es esto. Es un huevo. Es un huevo. Entonces, acerté. Sí, pero es un huevo cocido. Bien. No te comas. El huevo. Muy bien. Ni siquiera lo toques. No quiero tocarlo. Eso. Bien por los dos. Bien, Henry. ¿Te escucho? Si no estamos, no hay fiestas. No haré ni una fiesta. A los únicos que puedes invitar a la casa son a Charlotte y a Jasper. De hecho, solo a Charlotte. Podemos.